muy buena gente y bienvenido aquí a mi canal bienvenido a de izeta así rápidamente quería avisaros que los que no tengáis comprado de izeta y queráis probarlo estará gratuito desde el 13 de febrero hasta el 17 de febrero en steam es una oportunidad que tenéis para probar por vosotros mismos el estado en que se encuentra de izeta yo personalmente haré vídeos en el futuro sobre el desarrollo como ha transcurrido un poco todo recomiendo para el que tenga ganas de probarlo en un servidor español más o menos con un estilo clásico de izeta vale que no sea sólo pvp y demás que quieras probar un poco todas las mecánicas que tiene el juego y recomiendo el servidor español zona zeta new town para ello tenéis que descargar el de izeta esa launcher os lo dejaré todo en la descripción del vídeo no lo descargáis una vez descargado y abierto os vais a settings lo de siempre aquí el directorio del juego lo buscáis suele estar siempre el mismo sitio si no lo cambiáis lo buscáis aquí el nombre ingame que queréis que se vea cuando escribí en el chat o cuando salga la lista de jugadores en el servidor filtro le dais a play os pedirá que os descarguéis varios mods se descargarán automáticamente en la sección de mods veréis los que tenéis suscritos y los que están por terminar por descargarse va a ir dando a verificar si veis que alguno no se termina de descargar y si no el truco que os vayáis a la sección de descarga y aquí os saldrá de izeta workshop iniciar le da a iniciar y os saldrá las megas que faltan para que se descargue los modos si no cerráis steam volvéis a abrir steam abrí el launcher otra vez zona zeta y le dais a play una vez dentro lo más importante que este servidor tiene un mod de mapa ingame le dais a la m y os abrirá un mapa con vuestra ubicación exacta yo ahora mismo me encuentro nuevo a mi truco vosotros al empezar en el juego podréis salir por toda esta zona costera hasta ver si no o el sur de saber los jarx abrí el mapa y con un doble clic izquierdo podéis poner una marca y ponerle lo que queráis quitáis el mapa y ya podéis ver la marca dentro del juego que queréis ocultarla le dais a la k la oculta y hola mostrar y luego en combinación con mapas dentro de dentro de la misma del mismo de izeta podéis abrir la interfaz de steam y tengo mi guía esto puede servir también de ayuda en una guía que voy actualizando dentro del mismo steam cogí un poco de guía que había visto sobre el rendimiento vídeo de youtube y demás por si queréis controlar con toquetear algo de rendimiento es una guía que hice para la 1.0 en algunas cosas se pueden aplicar a la 1 vamos a la versión actual y en otras cosas ha cambiado así que las tendré la tendré que ir actualizando aquí tenéis como se recargan armas un poco hablo del sistema metabólico como vendarte como abrir comida beber agua cazar hacer hogueras como orientarte un poco por el mapa ya os digo os dais a suscribir a esta guía en steam y de todo a vídeos que querría subir me gustaría empezar una serie de guía de supervivencia y bueno como decía abrimos la interfaz de steam recordad que ahora mismo a mí me indica que estoy aquí a lo este no me drops vamos al navegador web este mapa es muy bueno por esto porque podéis hacer marcas le dais aquí crear grupo este enlace lo podéis pasar vale lo podéis pasar un colega lo que sea mira estoy en esta en este y survive en este grupo y cuando él lo ponga aquí en el navegador o bien escribiendo el nombre del grupo y la contraseña podrá unirse vale entonces ahora nos venimos por ejemplo aquí más o menos que es donde me indicaba que estaba yo hago un clic en el mapa y puedo indicar por ejemplo el icono de jugador que me encuentro aquí entonces el que tenga este mismo grupo vale en zona z servidor 1 podrá ver esta marca que me voy moviendo vale ahora no estoy aquí por ahora dejo el clic izquierdo pulsado en la marca digo por ahora me he movido a severgino vale ahora queremos movernos a este a este puesto militar por cierto aquí se puede filtrar por tipo de edificio por ejemplo quiero queremos ver todos los edificios de tipo militar únicamente de tipo militar aquí lo tenemos tenemos aquí aquí hay un edificio esto un pequeño campamento militar este un campamento el de troiscoe que es un poco más grande el de tisi es bastante más grande y el más importante de todos el del aeropuerto internacional que es gigantesco así que por ejemplo queremos ir aquí un poquito hostil militar ahí tenemos la base militar a un kilómetro y vamos a ir para allá vale que la queremos quitar la marca doble clic derecho y se quita la marca esto es lo más importante que necesitáis para poder moveros por el mapa el tema de inventario es bastante sencillo aquí en opciones en controles podéis asignar reasignar teclas y demás tema de gráfico esto es lo que más consume detalle de objetos detalle de sombra antialiasis de hardware si lo dejáis desactivado o aumentará un montón el rendimiento ahora tengo yo 90 frames donde antes tenía 60 70 y el juego no se ve muy diferente vamos se ve igual de bien el detalle de objeto hace que se renderice el objeto a una distancia mayor pero consume algo de rendimiento esto ya lo podéis tocando según el ordenador que tengáis el de izeta ya digo ha mejorado muchísimo en rendimiento vale otra cosa este servidor tiene mucha general si le dais a la zeta va a ir abajo a la izquierda como cambia el tipo de comunicación directa o comunicación que sería el chat general blanco directa azul general le dais a intro si tenéis alguna duda pues alguien os podrá responder si necesitáis algo si no sabéis cómo se hace una cosa lo que sea pues también tenéis un disco que lo dejaré en la descripción del vídeo zona zeta gaming un chat general multimedia sugerencias cuesta tickets para reportar algún bug o lo que sea pues por aquí os responden los admins y los chats públicos aquí se puede ir metiendo la gente libremente y nos podemos juntar unos cuantos y hacer alguna cosita como por ejemplo las misiones que es un mod que está implementado en esta comunidad lo han traducido al español así que se entiende perfectamente necesitáis una radio una radio con pila y una vez se sintoniza la frecuencia 87.8 ya cada poco tiempo se irán activando misiones que las puede ver cualquier persona que tenga una radio con esa frecuencia encendida por lo cual se podría encontrar grupos de gente intentando hacer la misma misión y eso os puede dar bastante apoyo os voy a enseñar ahora una de las misiones que hice con gente en la comunidad de zona zeta solo enseñaré parte de la visión para que no se haga muy largo el vídeo y ya el tema de la guía los primeros pasos y tal lo resuelvo para otro vídeo en el que explicaré un poco el tema del control de jugador el inventario como lootear eso realmente es bastante intuitivo podéis mirarlo también de mientras en la guía que tengo hecha en steam de di zeta o si no en el hilo general de media vida y también tenéis la guía que se pueden ver los gifs animados y además os dejo ya con el resto de la misión para que veáis como el sistema de recompensas y nos vemos en el próximo vídeo chiquita que arriba pegui ya que están todos muertos los de dentro hay que agarrar la comida ¿no? si, la comida era de traciclina, yo tengo aquí la traciclina plaza por favor diferenciarla de la que es vuestra si, si, he cogido, he cogido dos, la mía está abierta ¿y esto? ¿está aquí en la tienda? eso es lo que tiene que coger tenemos que ir a cabanino y de cabanino a grisino 23 minutos bueno vamos no cuida, cuida, cuida avisa que va a salir no, no, si es que ha saltado que te mata, que te mata, que te mata, muévete no puedo hacer nada y ahora te tiras a lluvia pero me puedes dejar de hacer troleadas por favor mira ya métete en el coche, métete en el coche si me hace eso no, 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 no porque no hay nadie yo también estoy detrás de usted estoy intentando vendar para no morir venga vamos, que crio una rayita de sangre en la puerta, la chiquitita esta si en la mochila no la cojas solo meto, meto las cosas, la comida a esa necesitas ayuda 6, 7, 8 no, acá sale 5.000 pesos ya no tengo más no, listo, jaja, no estaba por una no, ahí sí, ahí sí ahí sí mira, premio ahora sí me lo llevo todo en loot me lo llevo todo en loot me llevo la mochila sí, sí déjame potar tranquila vale, me llevo tu cambio no, 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 no y yo, y yo, y yo a los zombies, los zombies vente, vente vente a la comisaria a coger aquí las cosas ya a ver no, no morimos ahora todos me morí no moriste no pierda le estoy botando encima Vaya forma de homenajearle Malakai y su puta radiación